En esta mañana recordamos al gran Ivan Stewart, el mejor piloto que se haya visto con 17 bajas, 500 ganadas, 3 bajas, 1.000, 8 carreras, 1.400 y 4 de la Parker 400. El único piloto que ha rebasado a todos los vehículos, incluyendo a motos de dos llantas y de cuatro, y también ganó el número en su Toyota Tundra, el gran recuerdo de este supercorredor. Gracias a Agencia Arjona. Agencia Arjona, con más de 60 años sirviendo de encenada, con calidad y prestigio, motores fuera de borda Suzuki, pintura industrial y marina, contamos con el recubrimiento de acero inoxidable Stilet, único en México. Agencia Arjona, en el recinto portuario. Agencia Arjona